A la derecha, Pérez sirva y ¡vámonos! El balón está en juego Se enredó un poquito Brooks con la pelota Y en el servicio de Santi Estaron los dos, tanto Robinson como Brooks Estados Unidos, baja para James, James, James Le puede pegar de sur La saca, disparo Alas Acosta, ese segundo palo No sale Ospina, la deja correr La pelota en zona ofensiva, D'Andre Sef con el disparo que se va por encima En la cabaña de Ospina Rechazaba, Santiago La está perdiendo, la tiene Acosta La juega con Bobby Wood, que se mete al área Llega muy bien al auxilio Sigue de Andre, ya le tocó Julian Green Atención con Weah, que cierra por el centro También acompaña Bobby Wood En el servicio buscando a Weah Anthony Robinson, que muere en las manos de David Ospina 34 minutos, que balance hacen señores Balado y va por Arias James, se da la vuelta James, mete este tiro ¡Qué golazo! Con ese guante que tiene en la zurda La puso Número 22 Para él en la selección colombiana Acá ¡Golla! Un golazo de James Y Colombia lo van a 1-0 ¡Qué golazo! Todo de James ¡Gol! Robinson Toca la pelota cortita con Julian Green Y aquí está Green Saca disparo Va a tratar de buscar La pelota que llegará desde la pierna izquierda de James ¿Quién se levanta? El rechace fue en defensa Y aquí está Kenny Recibe falta de Santiago Centro de pierna izquierda Colombia deja tres para la contra Servicio muy corto Radamir Falcao le da buen Empezó la jugada Julian Green A casi una mague Rápido tira ahí de distancia Cerca y opina Está con experiencia en ese lugar El futbolista de la América Apertura para Radamir Falcao Levanta cabeza Levanta servicio Stephen Salabrado Lo marca Julian Green Tocó atrás para Arias Que mete este servicio Segundo palo Intentó Brad Wilson Así que muy interesante Lo que decía Dave Stevenson Es muy bueno en el remate En el juego aéreo El tigre Falcao Se fecha Traza para Santiago Y cierran Bacu y Radamir Y aquí viene Santi Con el servicio Falcao Stephen Por aquel lado Apenas ahora Tim Wea viene a tratar de colaborar Va a tratar de frenar a Colombia James El segundo James Tiene una de las características En el juego Que por cierto Es de uno La cosa importante Es la posición Estamos moviendo la pelota Están encontrando Espacios entre Gol Con este magnífico Cambio de frente Para que la transición Sea rápida Para Buena pelota acá James Y cómo la corta Mira cómo viene acá Se la corta Se le pasa Y Stephen ahí también Matt Miaska Fútbolista de la Juve Centro al área Bobby Wood La busca El rebate Qué golazo de Acosta Está corriendo ahí solito Para mí No, la verdad Un golazo El movimiento de la pelota Muy bien Robinson la tira Y mira Una vez Un poquito de suerte Pero nadie Nadie lo cubre Echa al fondo Al 50 Lo empató Acosta Lo empató El centro Desde donde Arrancó Kelly Acosta Nadie lo sigue Nadie lo ve Nadie lo detecta Llega Y gol Mucho mérito Por esa jugada Y el rebate Fue muy bueno Además Ramsés Sandoval Sí, sin duda alguna Tú vas a dejar aquí J-Lo Sigue el pin Que prepara Bobby Wood Bobby Wood Y gol Ya tiene 13 goles El Bobby Wood El tercero esta noche No, la verdad Es otro equipo Este segundo tiempo Un buen contraataque Pero la pelota Que le pone Tim Weah A Bobby Wood Perfecta El movimiento Le puso un gran pase A Bobby Wood Que remata al fondo Al 53 Le dio la vuelta A Tim Weah Después fueron puros lujos Entra al área ¡Vaca! Atados Un juegazo En Tampa ¿Cuántas veces? De derecha La cruza al fondo Al 56 Carlos Otra vez Por aquel sector Otra vez Explota la banda Santiago Arias ¡Viva! 20 Juan Fernando Quintero Al terreno de juego Así que Juanfer Viene a la cancha Se ha estado tocado No está Arranca el tigre Arranca Vaca Pelota para Carlos Empujón de Miasga Sigue con la pelota Carlos Vaca Robinson Le roba muy bien La pelota Julian Queen Que está muy pegadito Spina Ahí lo marca Arias Cintro 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 Primer palo Miasga Intenta peir Juan Fernando Juanfer Juanfer A San Nicolás Al mismo tiempo en la cancha Vamos a ver Qué es lo que hacen Borja Borja Se viente una chilena No cambia Que Arias Es un poquito El termómetro De cada ataque Y es el Y de reiterar Y de Volver a remarcar Las llegadas De Santiago Arias Por la derecha Cambió Y dramáticamente Se va al fondo El 79 A pase de James Es Borja Subtitulado Subtitulado Subtitulado